Estamos con el presidente municipal de Guadalupe y Calvo, Noé Chávez, que nos habla un poco sobre lo que es este proceso interno. ¿Cómo ve la llegada de Graciela Ortiz como precandidata de ALA? No, pues creo que para empezar, histórico, porque va a ser la primera mujer postulada en la historia del revolucionario institucional y con una gran experiencia, muy contento, se está manejando todo bien. Y bueno, esto nos da a nosotros mucha esperanza en el partido para ir en una campaña fuerte con la licenciada Graciela Ortiz, que trae todo, 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 todo lo que necesita Chihuahua. ¿Hay posibilidad de que el partido recupere la gubernatura? Claro, siempre nos hemos levantado de peores. Ahorita en el discurso de Patricio fue muy claro con la contienda del 92. Y bueno, ya las calas las hemos dado y no veo por qué no sumemos con la inspiración de nuestra líder, que va a ser la licenciada Graciela Ortiz, mover la estructura del partido, que sin duda es la mejor estructura. Y una vez moviéndose, no nos para nadie. Los partidos de oposición, el PAN y Morena, están equivocados, traen muchas disputas internas. ¿Hay que aprovechar esa oportunidad? ¿Cómo ve? Bueno, mire, aquí lo que se trata es de presentar argumentos, la experiencia. Ya como anden los otros partidos, pues creo que cada quien trae su pachanga aparte. Y bueno, nosotros lo tenemos que hacer como siempre lo ha hecho el PRI, con propuestas, con cordura, con conocimiento. Y para eso son las campañas, para que se conozca lo que traemos. Entonces, el liderazgo que trae la estructura de este partido es grandioso. Nada más hay que motivarla y moverla. De las nueve diputaciones federales que están en disputas, ¿cuántas quiere que pueda recuperar el partido? Bueno, ahorita está la alianza, va por México, que van en alianza cinco diputaciones federales. Al ir en alianza, supone que todas son tanto para el PRI como para el PAN y el PRD. Más aparte, las que se están jugando solos. Y primeramente había que armar la parte del liderazgo estatal con la licenciada Graciela. Y mover toda la parte de los municipios, que eso está por definirse, en las inspecciones. Y de un solo golpe, todos, ¿no? Vamos sumando. Que el partido le pidiera a usted como uno de los presidentes municipales de uno de los municipios importantes participar. ¿Usted va a sumarse si el partido se lo pide? Claro que sí. De todos modos estamos sumados. En cualquier trinchera que nos pongan, vamos a luchar por el partido. Agradecemos la entrevista. Gracias, mi estimado.